¡Oh, mamá! ¡Hostia, el giro ese aperrático de por detrás! ¿Esos coches son vuestros o...? Eh... Si es de color rosa estoy trolleando, ¿vale? El de la... de la ida Ah, mire... Yo es que nada más que he cogido coche que me han dado Vamos a la playa ¡Ay, qué rebufito! ¡Ay, mamá! ¡Oh, boys! Está trolleando... ¡Oh! ¿Dónde vas, tú? ¡Por listo! Siempre me quiere hacer la guarrada Eh, hombre, habla con celos O sea, yo soy la persona más ilegal que te pueda hacer en este juego Claro, claro Trini, si frenas aquí en medio te dan premios ¡Claro! ¡Ja, ja! Como en el log, ¿no? Pero ese F2... Fly... ¡Ja, ja, ja! ¡No! Y caigo de lado He trolleado ¡Me voy! ¡Pierdo el control! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! No tengo esto Hostia, me estoy dando cuenta una cosa, celo, ahora mismo Igual me tiran la ITV para atrás de mi moto, eh Tengo un porta matriculación Pues acabo de ver la original Y tengo un porta matriculación ¡Ja, ja! ¡Qué tonto es este! ¡Ah! ¡Qué cojones! ¡El coche! ¡Adiós! ¡Me veo Orioles volando por detrás! ¿Habéis visto como he caído? ¡A dos ruedas! ¡A dos ruedas! Dios, tengo las dos ruedas metidas para dentro Si es que con un coche no sé que me voy a correr la carrera Si ya he cagado la mierda hasta el orgullo gay, por favor ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Alerta de YouTube! ¡Toca mi cuerpo challenge! Con mi novia se va de las manos Clickbait Es que no lo sé, cuando tengo celo ahí detrás me pongo nervioso ¡Mira cómo viene! ¡Mira cómo viene! ¡Ga pasao! 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 Dios mío, ahí viene ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí llega padre! ¡No! ¡No! ¡Perdo! ¡Está troleando! ¡Está troleando! ¡Perdo! ¡Que ya está Oriola ahí! ¡Que ya está Oriola ahí! ¡Lo mató ahí! ¡No! 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 ¡Que mierda de mierda! ¡No! 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 Esa es una mierda Ah, te va por culo Uy, he troleado, me voy, me voy Adiós Y me quedé en tercera posición Pero merece, cerdo Hostia, me están por contra el muro Un portamatriculas no es legal en la moto